Liz, buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Miguel, no he acabado, te siendo sincera. Te viste a Mima y el lunes le llevé el cafecito más temprano. Sí, sí, es verdad. No, tú no tienes que esperar que Luis termine su trabajo allí para venir y que le pase el café a Sandra. Te voy a traer una tabla para el próximo lunes. Traeme, a ti no te conviene. No, la tabla de cinco es para que te la aprendas. Bueno. No te voy a decir nada porque entonces no me enfrascaré en una conversación. Miguel tiene un programa, pero ese programa que él tiene detrás de cámara, no quisiera ustedes escuchar lo que... Vamos a grabarlo un día. No sale, no sale, no le sale. No, pero sí que él se da cuenta. Bueno, tal vez así. Para pasarlo para que vea las cosas con las que Miguel salta. Liz, las expectativas que tuve para este domingo de las elecciones en República Dominicana. Yo espero que todo el mundo vaya a votar con las medidas de lugar, con todo el protocolo necesario, porque es nuestro deber como ciudadanos, y que lo haga por lo que le dicte su conciencia. No discuta por política, señora. No discuta por política. Y le recomendamos desde que usted vote, váyase para su casa. Váyase para su casa. A ver, usted va con el protocolo de lugar, a dos metros de las personas que estén en la fila, si hay donde te va a votar, ojalá y no haya mucho, no haya que esperar mucho. Vota y se va para su casa. Se baña y se pone a ver televisión o espera los resultados. Bueno, esos resultados van a tardar mucho por la metodología que estamos implementando, pero... El voto manual. ¿El automático? No, a las seis se cierran las elecciones. El algoritmo de los votos automáticos. A las seis, señores que no podemos confiar en la tecnología, entonces todavía estamos atraídos en ese aspecto. En República Dominicana. Pero vaya y voten, vaya a ejercer su derecho, su deber, con todas las medidas de lugar, cuídese y cuide de los suyos y váyanse por su casa. No se quede a hacer checha en los centros de votación, ni que a ver, que yo consigo. No. Hay muchas personas también que votan a última hora porque están esperando. Que vayan y le lleven algo. Pero les recomendamos que no. Que no hagan eso, señores. Las elecciones, o sea, el horario va a ser muy estricto. A las cinco de la tarde, el que esté en fila se le coge la cédula. Pero si a las cinco treinta usted no ha ejercido su voto, entonces le devuelven su cédula. La Junta Central está, ha dicho. Y que no es un asunto, o sea, no es un asunto muy largo. O sea, tú no tienes, ahora en este caso van a ser tres boletas. Sí, van a ser tres. O sea, bueno, hay personas que van con la idea de quién le va a dar dinero para ejercer su voto. Aunque yo te digo una cosa. Hay gente que coge el dinero y vota porque no le va a pagar. Sí, pero hay personas que no. Que son leales. Hay personas que están esperando. Es que somos. Los chelitos. Los chelitos. Para ir a votar. Un pueblo clientelista. Pero realmente, señores, mire. Usted sabe, usted tiene la idea de quién le va a dar los chelitos. Vendiendo su conciencia. Exacto. Usted tiene la idea de quién le va a dar su chelito. ¿Dónde está el meneo? Usted ya va por lo menos con esa idea. Usted va, vota y se va para su casa. Es un asunto de 10 segundos, 30 segundos como Max. 10 segundos por boleta. Papá, 30 segundos. No, es que si tú estás seguro es. La doblas y ya. En las elecciones pasadas, yo no duré cinco minutos. Cinco minutos yo no duré. Yo creo que yo duré más para entrar que para salir. Sí, yo creo que sí. Ahora, es que si esto va con la convicción de quién tú vas a votar, es tu marca. Y ya. Marca, marca. Doblas, firma y se va. Ya, no hay que hacer tu multo. Eso lo recomendar. Ahora, cuando fue el voto automatizado, eso fue... Eso fue más rápido todavía. Dios mío. Y qué importante que nosotros, aunque no creo que en todo esto podamos llegar a tener el voto automatizado con los problemas que dio esto del voto automatizado, pero qué bien fue votar con ese... Con esa tecnología. Sí. Wow. No nos sentimos atrás. Tan rápido y tan cómodo. Y tan fácil. Tan fácil, rápido y cómodo fue esas elecciones. Fue sumamente acertado, la verdad. Aunque el nivel de confidencialidad no fue el correcto, pero bueno. Es lo que tenemos en nuestra media isla que vamos a hacer. Así es, Liz. Vámonos con las informaciones. Vámonos con las informaciones del día de hoy, señores. Buenos días. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Empezamos las informaciones de Tu Mejor Mañana. Comenzamos el día de hoy con que Guardia Costera de Estados Unidos repatria a 86 dominicanos que iban hacia Puerto Rico. La Agencia Federal informó este jueves a través de un comunicado que fueron interceptados 87 inmigrantes ciudadanos de la República Dominicana, uno de los cuales permanece hospitalizado en Puerto Rico después de que fue trasladado a un hospital para atender un problema médico de emergencia. El comunicado señalaba que las detenciones son el resultado de esfuerzos continuos en apoyo a la Operación Guardia del Caribe y al Grupo de la Frontera Caribeña, CBIG en inglés, que agrupa a varias agencias. La fuerte colaboración entre la Guardia Costera y nuestra agencia asociada al CBIG, involucradas en este caso, así como con nuestros aliados en la Armada de la República Dominicana, condujo a la interdicción de tres viajes ilegales y el regreso rápido y seguro de 86 inmigrantes, dijo el capitán de navío, Gregorio Machi, comandante del sector de San Juan de la Guardia Costera de Estados Unidos. Con diversos actos, partidos concluyen ayer campaña. Anoche a las 12 de la medianoche concluyó el plazo que tenían los partidos políticos para hacer actividades proselitistas, por lo que las diferentes organizaciones se realizaron desfiles, caravanas y transmisiones a través de cadenas de radio, televisión y redes sociales, a fin de concitar el apoyo del electorado en las elecciones de este domingo. Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, recorrió junto a aspirantes a cargos congresuales de la organización, calles principales de la capital, para concluir en el malecón con un llamado a los votantes a elegir un hombre con la experiencia de Estado que él tiene. Mientras que Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño de Fernández, candidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana, cerraron con recorridos por diferentes provincias del país, también acompañados por candidatos a senadores y diputaciones que buscan ganarse el favor del electorado. En la noche, Gonzalo tuvo transmisiones de sus propuestas de gobierno por canales de radio, televisión y redes sociales. Lo mismo hizo el Partido Revolucionario Moderno, que aunque su cierre oficial fue el jueves, anoche también aprovechó para presentar a la ciudadanía su propuesta de cambio, que encabeza su candidato presidencial, Luis Abinader. Policía Militar Electoral asume el control de seguridad de juntas y recintos electorales. Con todo listo para las elecciones presidenciales y congresuales de este domingo 5 de julio, la seguridad de las juntas y recintos electorales pasó al control de la Policía Militar Electoral responsable de preservar el orden antes, durante y después de las votaciones. Desde este jueves, la Junta Central Electoral dispuso el reforzamiento de todas sus dependencias y de los recintos de votación, proceso que recaerá en los hombros de 64 mil uniformados. La seguridad está siendo desplegada en toda la República Dominicana, momentos en que actores políticos y sociales cuestionan el robo de 37 millones de pesos en las juntas electorales de Santiago. Por otra parte, partidos están optimistas con voto en el exterior pese a pandemia e histórica abstención. Superada la incertidumbre sobre la ejecución del voto del dominicano en el exterior por la pandemia. El domingo están llamando a sufragar los 595 mil 879 criollos empadronados en el extranjero. La mayoría residentes en los Estados Unidos, donde en Nueva York, aunque los delegados de los partidos confían en que el proceso se desarrolla con normalidad, están atentos a cualquier incidencia. Históricamente, el voto en el exterior ha ido disminuyendo y en los últimos dos procesos electorales, 2012 y 2016, respectivamente. La participación no superó el 50% de los inscritos. Sin embargo, los partidos buscan los votos de una diáspora que representa el 7.9% del padrón total y que, si fuera una provincia, sería la cuarta con más votantes empadronados por debajo de Santiago y por encima de San Cristóbal. Probablemente votarán entre un 35 y un 40%, estima Francisco Corto Real, quien preside la dirección estatal del Partido de la Liberación Dominicana en Nueva York. Realmente no ha habido un espacio de campaña de marcha, de caravana, todo ha sido muy rápido. Cinco provincias concentran casi 75% de casos de COVID-19. De los 34,197 casos positivos a COVID-19 confirmados, 24,805 casos están concentrados en cuatro provincias y el Distrito Nacional, lo que representa un 72.5% del total de acuerdo a las cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud Pública en el último boletín. En ese orden, la provincia de Santo Domingo registra 10,028 casos de coronavirus, el Distrito Nacional 9,053, Santiago 2,451 y San Cristóbal 1,949 y La Vega 1,324. En la lista siguen las provincias Duarte con 918 casos, La Romana con 875, La Altagracia con 837, Espaillat con 754 y Asua con 650 casos confirmados. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, informó este jueves que la República Dominicana acumuló 982 hospitalizados por COVID-19 que representan un 63% de la ocupación sanitaria. El sistema de boletas separadas que regirá en las elecciones del próximo domingo devolverá al pueblo dominicano un poder que le habían arrebatado a los partidos políticos mediante el voto de arrastre, impidiéndole elegir libremente al presidente, senadores y diputados. Los casi 7.6 millones de ciudadanos convocados para estos comicios tendrán ahora el derecho constitucional de votar por un senador en una boleta y por un diputado en otra, sin importar que sean de partidos diferentes. Además, en la boleta del nivel presidencial, los sufragantes estarán en libertad de seleccionar al candidato presidencial y vicepresidencial de un partido contrario a los dos niveles legislativos, abrogando así la ley que impedía una mayor pluralidad y representatividad electoral. Por otra parte, el virus comenzó a expandirse con mayor intensidad en las provincias de la zona fronterista. El porcentaje de positividad del virus de COVID-19 sigue incrementándose en el país, sobre todo a raíz de la desencalada económica alcanzada, alcanzando 22.11% en las últimas cuatro semanas, lo que indica que de cada 100 pruebas PCR de laboratorio que se procesaron, más de 22 daban positivas al virus. Mientras, entre las provincias con mayor porcentaje de positividad se encuentran las ubicadas en la franja fronteriza con Haití, estando encabezadas por Independencia con 55.15%, Pedernales con 53.7%, Elia Espiña con 35.65% y Dajabón con 32.29%. En esta lista también están El Saibo con 36.47%, Valverde con 36.24%, Ato Mayor con 32.20%, Montecristi con 28.32% y Barahona con 27.57%. También se agregan San Cristóbal con 26.38%, Azoa con 25.51% y Santo Domingo con 24.79%. Campaña electoral llegó a su fin con envío de materiales. Las elecciones presidenciales y legislativas del domingo se encuentran en la conclusión de la logística con el envío de los materiales de votación a los recintos y la entrega de credenciales al personal que trabajará en las mesas. La Junta Electoral de Santo Domingo Este comenzó ayer la distribución de los materiales de votación a los 161 recintos de esa demarcación, donde funcionarán 1.448 colegios, en los cuales podrán votar 646.000 ciudadanos. Estamos listos en términos de logística, solo falta supervisar para que el domingo no haya contratiempo, resalde el presidente de la Junta Central Electoral, Argenis Matos. Considero que la parte final de la jornada de votación del domingo será más compleja debido a la cantidad de delegados y representantes de partidos que están en los colegios electorales y observando el proceso de escrutinio de los votos a partir de las 5 de la tarde. Colegio Médico y Conapet se enfrentan por brote de COVID-19 en asilo. Por lo menos 10 adultos mayores han dado positivo al COVID-19 en el hogar de ancianos San Francisco de Asís, donde en los últimos días se registró un brote de la enfermedad, mientras estudian los casos de nueve fallecimientos para descartar o confirmar la presencia del virus. El manejo dado al brote registrado en el centro ubicado en la avenida Independencia del Distrito Nacional mantiene enfrentados al Colegio Médico Dominicano con las autoridades del Consejo Nacional de la Empresa de la Persona Envejeciente, Conapet, responsable de los hogares geriátricos en el país, al punto que el gremio pidió ayer la destitución de su directora, Nathalie María, por ordenar la cancelación de los médicos que laboraban allí. La confirmación de los casos positivos de COVID-19 en el centro geriátrico fundada fue dada a conocer ayer por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, al ofrecer detalles de los resultados de la intervención hecha por las autoridades sanitarias esta semana en dicho centro. El dinero robado a la Junta Electoral de Santiago fue sacado en una guagua. El fiscal Francisco Núñez confirmó que los 37,117 millones de pesos destinados a pagar al personal de las elecciones fijadas para el domingo 5 de julio fue sacado de las instalaciones de la Junta Central Electoral de Santiago, descartando la hipótesis de que pudieran estar escondidos en algún lugar. Dijo que se han realizado 20 allanamientos en vivienda de empleados de la Junta y que permanecen ocho personas detenidas con fin de investigación y que dejaron en libertad a los cuatro miembros de la Policía Militar Electoral que estaban detenidos, aunque siguen en investigación. El fiscal ha hecho un levantamiento de todas las cámaras del recinto electoral y que tienen las pruebas de que salió una guagua a la madrugada del martes de la Junta. En otro orden, Estados Unidos supera por primera vez los 50,000 contagios de COVID-19 en 24 horas. Estados Unidos rompió este jueves su récord diario de contagios de la COVID-19 con 54,437, superando por primera vez los 50,000 y elevando el total de casos en el país más golpeado del mundo por la pandemia a 2,732,639. El balance a las 20 horas locales del viernes también incrementa el número de muertos a 128,651 tras haber sumado 623 en las últimas 24 horas, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad John Hawkins. Un muerto y 40 casos de COVID-19 en San Francisco de Macorís. Una persona fallecida y al menos 40 casos de COVID-19 se registraron la mañana de este jueves 2 de julio en San Francisco de Macorís. La mañana de hoy, el señor Ángel Molina, de 66 años, quien se encontraba ingresado en el centro de aislamiento de Giza, lugar donde se encuentran 14 pacientes más con COVID-19. Según las informaciones rescatadas por este medio, los demás casos positivos para COVID se encuentran distribuidos en los diferentes centros clínicos privados de esta ciudad, que brindan atenciones a estos pacientes. La cantidad de los casos han ido en aumento en San Francisco de Macorís debido a que pacientes de Cotuí, Villarriba y Moca han sido trasladados a esta ciudad, donde los últimos días el pico más alto de ingreso en Giza fue de 20, pero hasta el momento solo 14 se mantienen ingresados en dicho centro de aislamiento. Circula en las redes sociales convocatoria a la carrera de la muerte para el día de las elecciones en San Francisco de Macorís. A través de las redes sociales circula un video en el que se hace la convocatoria a la carrera de la muerte para el mismo día de las elecciones. A pesar de la celebración de los comicios y de las medidas de distanciamiento social para evitar el contagio del coronavirus, en el video se convoca a realizar esta carrera a las 4 de la tarde en el Parque Las Flores, en el que incluso afirman que ofrecerán premios en efectivo. Este evento que a pesar de las advertencias de las autoridades se lleva a cabo los 27 de febrero de cada año, aunque últimamente ha cambiado de lugar constantemente debido a la represión policial. Esta peligrosa carrera, que durante años fue una tradición para muchos e ignorando la ilegalidad de la misma, congregó a todo el que tenga una motocicleta o pasola y quiera atreverse a dar vueltas alrededor de la cuadra donde se realistó. De esta forma nosotros llegamos a la parte final de las noticias del día de hoy. Ustedes no se muevan, sigan con todo el contenido de Tu Mejor Mañana. Nosotros nos encontraremos mañana con toda la contesta regional, nacional e internacional. Ustedes, nosotros nos veremos el lunes ya, ¿verdad? Feliz fin de semana. 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 ¡Gracias!